El colegio CASBIE Lo hemos pasado muy bien We have spent a good time No nos vamos a olvidar Now we are connected Así es, nadie va a olvidar los momentos vividos en este segundo intercambio lingüístico entre alumnos de Eurocolegio CASBIE y estudiantes alemanes. Me gusta el colegio CASBIE y yo he conocido muchos amigos nuevos. Hemos pasado muy bien y teníamos un tiempo súper guay. Yo creo que el intercambio con el CASBIE ha pasado bomba. A mí me gusta España y Madrid porque es una cultura diferente. Era muy interesante, vivía en una familia española y creo que ha sido una idea súper buena, interesante y importante. Todos han aprendido cosas de esta gran experiencia. Este año ha sido especial porque los alumnos han tenido la posibilidad de estar tres días con las familias y yo creo que las familias son la mejor parte de este intercambio. Uno está pensando en la integración europea, que un intercambio es una piedra pequeña que llevará a amistades y a un entendimiento mejor. Yo con esta experiencia he aprendido mucho vocabulario nuevo. He hecho nuevos amigos que si no hubiese participado en el intercambio no hubiese podido hacer. Yo he aprendido una cultura que es diferente a la nuestra. Yo he aprendido que viven diferente y hacen muchísimas cosas distintas. Lo que más me ha gustado ha sido visitar Alemania y enseñarle a mi amigo alemán nuestra ciudad. Y yo he aprendido que tiene una forma de alimentación muy diferente a la nuestra. Nos ha dado alegría y nos ha permitido poder comunicarnos en otros idiomas y cuando no sabíamos algo nos entendíamos de alguna manera, sobre todo con el corazón. Y como despedida, como no, un poco de nuestra gastronomía que tanto les ha gustado. La comida es muy buena, por ejemplo, los churros y poras. Ha sido una pasada. En España he comido muchas cosas típicas, como patatas bravas y me gusta mucho. Y por supuesto, muchas lágrimas de emoción y ganas de volver. Lo he pasado bomba, pero estamos tristes de irnos hoy. Quiero volver a España otra vez.